Algo de música, Jenny, ¿cómo que se llama el artista que nos acompaña esta noche? Freddy Monción, el conquistador de la bachata. Freddy Monción, Monción es un sitio que venden chivo y eso por allá abajo. Pero tenemos a Freddy Monción esta noche con nosotros, una persona que no es jovencito porque ya tiene trayectoria en la música, han dado por diferentes grupos, le gusta la bachata, conquistó la bachata, señores, y probablemente conquiste a mucha gente del público esta noche. Así que bienvenido, Freddy Monción, a tu programa. Buenas noches, buenas noches. Para mí es más que un placer inmenso poder venir a compartir en este canal que es la noche. ¿Cómo es? La ciudad en vivo. En vivo. Bueno, fue de parte y parte del Lola. La ciudad en vivo, ¿verdad? La ciudad en vivo. Gracias a mi hermano Nelson Díaz, que fue quien nos contactó, para venir a promocionar este nuevo tema nuevo. De verdad que para mí es un gusto, es un placer, de verdad, que nosotros estemos aquí y podemos hablar un poquito de lo que es la industria, la música bachata. La bachata, nuestro segundo género nacional. Freddy, estás promocionando un tema nuevo, pero háblanos de tu carrera. ¿Cuáles son esos otros temas que te han caracterizado? ¿Con cuál te pegaste? El tema realmente, el mío, que la gente conoce a Freddy Monción, el conquistador, es el tema Mi Casa Huele a Hombre. ¿Mi Casa Huele a Hombre? La bachata, Mi Casa Huele a Hombre. Está peligroso ese tema, Carmelo. ¿Tú lo has escuchado ese tema? No, pero con el título. ¿Cómo que no? Mi Casa Huele a Hombre. No lo has escuchado porque aquí en Santiago y en República Dominicana yo creo que no hay un medio de comunicación que realmente no se sonó esa bachata, Mi Casa Huele a Hombre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! Vamos a escucharla ahí, Jim. ¡Hombre! Freddy, esas letras, experiencia propia, tú le hiciste. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Esa letra, sí, esas letras son realizadas por mí, son escritas por mí, todos los arreglos que tiene esa bachata son realizados y elaborados por mí. Realmente son cuentos que se escuchan de barrio o de campos, porque yo mayormente vengo de un campo, vengo de este partido de jabón, vaca gorda. ¿Cómo? ¿De la vaca? ¿De partido de jabón? Ahora mismo la vaca es tan contenta. ¿De tan gorda la vaca? Sí, la hierba, hay mucha hierba y está lloviendo bien. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cuál es el tema nuevo que tú tienes, Freddy? Sí, en ese mismo orden para contestarle y decirle, esa producción la grabó José Luis Records, fue en el 1997 que se lanzó ese tema, donde todos los locutores, ¿verdad? De Fermín, Alejandro Ureña, todos, todos, en fin, los muchachos, DJ El Gordi, todos, me ayudaron, me acompañaron y realmente me llevaron a ocupar los lugares que tenía que ocupar una bachata que trascendía desde un campo hacia la ciudad. En el mismo orden, para contestarle, el tema que estamos promocionando ahora, se titula Querida Amiga, perdón, ya se grabó Querida Amiga, es el que pasó la publicidad. Me he quedado con él, emprendado. Pero el que estamos promocionando es Hagamos el Amor por el Piso. ¿Cómo? Hagamos el Amor por el Piso, medio romántico. ¿Por el Piso? Sí, de mi casa huele a hombre. ¿O por el Piso? Por el Piso. ¿O por el Piso, cuál de la dos? Por el Piso, por el Piso. Por el Piso. Hagamos el Amor por los Pesos. ¿O por el Piso? Por el Piso. Freddy, en esta pausa, desde que se lanzó en mi casa huele a hombre, mencionaste en el 97 hasta ahora, 2023, ¿cómo te ha manejado con tu carrera? Bien, desde el 1997, que estaba con la empresa José Luis, ahí salí en los años del 2002, salí de la empresa José Luis, luego firmé con otra empresa, grabamos, perdón, grabamos con otra empresa, otra producción, después, más luego, volví, salí de esa empresa, porque las cosas no andaban caminando bien. Pasé a otra empresa, como Anoche Móvil, en el 2004, donde grabamos Mi Cuerpo, Tu Sábana y Te Amo, Mi Amor. Ya luego terminamos en el 2008 con esa empresa y grabé con Junior García, Antenas Récord, el tema ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Dónde está? ¿Me duele? ¿Qué tiene de malo? El Hombre Feliz, un sinnúmero de temas. Después, más adelante, terminé con Junior García y desde el 2012, acá me he venido manejando yo, con mi esfuerzo propio, hemos grabado La Cadena de la Deuda, hemos venido grabando Mi Dosis de Amor, entre otros, y realmente, ahí es que está el tema promocional, querida amiga, en esa producción, que la grabé yo en el 2017, hasta acá que grabé este nuevo hit. Estamos hablando de 2017 hasta ahora, 2023, es que vuelves entonces a armar un álbum, por así decirlo, o solamente el tema. Sí, lo hemos manejado de una forma, mitiginosamente, ustedes saben que la música es un poquito complicada, la música es cara. Sí. La música es la que tiene recursos. A veces yo mismo me pregunto, pero si yo no tengo nada, ¿cómo yo he podido asistir a donde? Yo sé que hay muchos que han escalado, han salido y han bajado, y yo realmente me he mantenido. Yo digo que el cariño de un artista y el acercamiento, cuando un artista se casa con su público, es lo más primordial que hasta el mismo dinero, porque realmente los dueños de negocio me llaman siempre, semanalmente, nosotros estamos actualizados, tocando los fines de semana. Ah, o sea que tú estás activo. Sí, sí, nosotros estamos activos. ¿Y cuál es otro tipo de música tú toca, aparte de la bachata? Nosotros hacemos realmente lo que es la tradición, el bachatero de línea toca el merengue y la bachata en guitarra. ¿El bacharingue? Exacto, porque nosotros traemos la tradición del maestro Eladio Romero Santo. Ah. Ese es el tipo de merengue que hicimos. Ya luego, Antonio Santo y Luis hicieron adaptaciones, y nosotros mismos, porque yo inicié, para no mentirle, junto con Raulín Rodríguez, en esos tiempos, el chaval de la bachata. ¿Cómo? Somos de esa época, el varón de la bachata, porque el varón se vino a destacar ya en estos últimos tiempos pero el varón ya traía su tiempecito, que venía también arrastrando y trabajando el género bachata. Excelente, excelente. Nosotros queremos escuchar el tema, que tú nos cante y que deleite al público, por lo menos con dos temas, antes de ir de acá. Sí, vamos a cantarle el tema, querida amiga, para que ustedes realmente, si no lo han escuchado, cosa que yo lo dudo, porque aquí se ha trabajado esa bachata, y luego cantamos el nuevo, ¿verdad?, para entrenar. Claro que sí. Se va a estrenar, el entreno nacional. Ah, bueno, primicia, señores. Vamos entonces, Jonás, a una pequeña pausa para preparar el estudio, y volvemos y regresamos con Frédéric Monción, con el tema viejo y luego el nuevo. El nuevo. Ahí está. En estreno nacional, aquí por la ciudad en vivo. La ciudad en vivo. Frédéric Monción A otro nivel Querida amiga, me han comentado que no te ha ido muy bien, que por las noches no sabe dónde escoger, que por las noches no sabe dónde escoger, pero yo sé, tú sabes bien, pero yo sé, tú sabes bien, a dónde ir y dónde escoger, a dónde ir y dónde escoger. Llega la noche, no hago más nada que pensar en ti, mujer, es largo el camino y corto, lo encontré yo ayer, y en el invierno siento la lluvia caer, y en el invierno siento la lluvia caer, pero yo sé, que alguna vez, retornarás, a aquel viejo café, ahí estaré, ahí estaré y te esperaré, ahí estaré y te esperaré. Levanta tu coma y vamos a brindar mi amor, levanta tu coma y vamos a brindar mi amor, la magia ya se ha ido, no predomina el mar, no, 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 la magia ya se ha ido, no predomina el mar, no, 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 pero yo sé, que alguna vez, retornarás, a aquel viejo café, ahí estaré, y te esperaré, ahí estaré, y te esperaré, y te esperaré. ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Vayan viendo! ¡Vayan viendo! Amiga mía Años han pasado y sin saber nada de ti Ahora te veo y no sabré qué irá a pedir Ahora te veo y no sabré qué irá a pedir Pero yo sé, tú sabes bien Qué irá a decir, lo siento aquí Me mata el frío con lo que irá a pedir Me mata el frío con lo que irá a pedir Levanta tu compa Y vamos a brindar de amor Levanta tu compa Y vamos a brindar de amor La magia ya se ha ido No predomina el mal, no, no, no La magia ya se ha ido No predomina el mal, no, no Pero yo sé que alguna vez Retornarás a aquel viejo café Ahí estaré y te esperaré 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 Freddy Monción Vayan viendo Vayan viendo Tus ojos, dolor café Tu sonrisa que a mí me excita Tu voz que me invita al pecado De hacerte mía Tu voz que me excita de placer Tu cuerpo que me excita cada beso Quisiera tenerla a mi lado Por todo el día Y si la ves como camina Y si la ves como me miras Te aseguro tú estarías Como yo Déjame tocarte mi amor Que quiero esta noche contigo No pienses nada, ve por favor Hagamos el amor por el piso Déjame tocarte mi amor Que quiero esta noche contigo No pienses nada, ve por favor Hagamos el amor por el piso Alack Freddy Monción Esta noche no quiero que se acabe Ay mami no te quiero soltar Te beso Te beso de pies a cabeza Y te toco Una vez Una vez Una vez Déjame tocarte mi amor Que quiero esta noche contigo No pienses nada, ve por favor Hagamos el amor por el piso Déjame tocarte mi amor Que quiero esta noche contigo No pienses nada, ve por favor No pienses nada, ve por favor Nos vemos en el mismo sitio Y llega el momento que tú esperabas Que un lado de mi pecho era tu almohada Cuando estoy a tu lado me olvido de todo Mami no te despedes que quiero tenerte Déjame tocarte mi amor Que quiero esta noche contigo No pienses nada, ve por favor Hagamos el amor por el piso Déjame tocarte mi amor Que quiero esta noche contigo No pienses nada, ve por favor Nos vemos en el mismo sitio Hagamos el amor por el piso Hagamos el amor por el piso Señor, de verdad que sí, excelente, excelente Nosotros estamos regocijados con esta bachata Bachata derecha, ¿no verdad? Bachata de verdad Y Freddy y Monción Vamos a dar tu número de teléfono Porque la gente puede contactarte Para una fiesta o algo Ah, bueno, discúlpame Que ahorita, verdad Nos dimos los números de contacto Pueden buscarnos en las redes Freddy y Monción en Instagram, TikTok, Facebook, 809-967-3864, 809-967-3864, vamos a recordarle al público que mañana, mañana, mañana mismo estaremos en Supremo Bar, eso está en el Sánchez Payá, calle 10, número 3, Supremo Bar, entrando con la bomba total. Ahí está señores, ya saben, todo el mundo para allá mañana, bye bye, hasta mañana, despedimos el programa.